Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Utilizo el altavoz por la sencilla razón de que hay gente que está muy lejos. Se esperaba hoy una asistencia masiva, pero el tiempo nos ha hecho una mala pasada porque estamos disfrutando de un primer día de otoño, que ya es conveniente que llueva porque se avecina un otoño caliente, dicen los, es realmente política, y el hecho de que esté lloviendo nos va a servir por lo menos para calmar ánimos. Ojalá y así sea. Bien, ni tan siquiera está definido el formato del acto de hoy, que es esencialmente la presentación de dos libros por parte de sus autores, dos libros de muy distinto corte, de muy distinta orientación, y que por esa razón precisamente van a hacer más interesante y más ameno el trabajo de hoy. Y yo quisiera hacer una breve presentación de ambos y después que cada uno de ellos nos hable de su libro. A mí me gustaría incluso, si es posible, y no sé si ellos están de acuerdo, que después entre ellos dos hagan una serie de consideraciones acerca de la acongojante situación que vivimos actualmente, a ver si nos iluminan de alguna manera, con alguna aportación nueva, y después también, si ellos dan permiso y lo autorizan, alguna pregunta de alguien que quiera animarles a hacer algún comentario más de lo que hayan podido decir bien. Empezaré por el más veterano y que mejor conozco, no por ello es el más conocido que Sergio Fidalgo. Sergio Fidalgo es un periodista historiador y yo lo defino como un patidó vocacional. Aclaro para los que no domináis el catalán, lo de patidó es una figura coloquial que en Cataluña utilizamos. Nuestra cultura es una cultura de patidós, de gente que está muy habituada a sufrir, a sufrir el español ropa y a sufrir todas esas cosas. Siempre sufrimos, nosotros somos patidós. Y en broma yo le llamo, patidó vocacional por la sencilla razón de que es un hombre muy avesado en el Real Club Deportivo Español, al que está vinculado desde hace muchísimo tiempo y por eso es patidó, no por otra cosa, no la de política de ahora, Sergio, hablaba del Real Club Deportivo Español. ¿Va a salir de segunda o no va a salir de segunda? Lo haremos, nos saldremos de segunda. Sufrirla como siempre. Lo haremos. Bien. Sergio es también cofundador de Concordia Cívica, presidente del grupo de periodistas Pima Gai, perdón, Pima Gai, colaborador de innumerables publicaciones en medios y actualmente es editor del catalán. El catalán es una publicación que es un referente para todos los que estamos en esta trinchera. Es un autor ameno y grato de leer de múltiples libros que tratan de los más diversos aspectos de nuestra actualidad, desde el sufrido Real Club Deportivo Español, como ya he dicho, hasta el fanatismo secesionista que estamos sufriendo actualmente. El hijo de la africana, usted puede salvar España, la Cataluña que queremos, el adoctrinamiento escolar en Cataluña, el nacionalismo es el mal, son algunos de los libros que han salido de su ordenador, supongo que no de su pluma, o todavía trabajamos con pluma, Sergio. Yo lo que leo. Perfecto. Y con el Bolivic. Pero recientemente tuvimos el honor de presentar en esta casa su libro escrito en comandita con Antonio Rogues, aquí presente, Los catalanes sí tenemos rey. Magnífico libro. Hoy nos hemos reunido en Cataluña Suma a escucharle hablar de un tema para él muy conocido y del que ya ha escrito varias obras y que yo defino como el agujero negro de la economía catalana. Estoy refiriéndome a Televisión 3, sobre este tema escrito TV3, el tamborilero del grupo del procés, Atañas de TV3, y ahora nos obsequia con su última obra, Otra TV3 es posible. Adelante, Sergio. Perfecto. Bueno, es... Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se te escucha? ¿Ahora que se me escucha? ¿Se escucha? ¿Se me escucha ahora mejor? ¿Se al fondo? No, no, no. Bueno, hombre, esto es otra cosa. Bueno, antes, más o menos, ¿cuánto quieres que avance? De tiempo, para que no me pase, para que haya tiempo a las preguntas, para que haya tiempo... Vale, de acuerdo. ¿10-15 minutos? Perfecto. ¿Te parece bien? Pues recado, voy a empezar primero con lo... ¿Me escucháis mejor así o así? Si sin micro me escucháis fuerte, ¿a fondo? Pues sin micro, a lo fuerte, yo creo que va a ser mejor. Bien. Muy bien. Primero de todo, decir que estamos... Y perdona la expresión, jodidos, porque Sánchez no solamente controla el constitucional, no solamente controla el Supremo, no solamente controla el Tribunal de Cuentas, sino que ya incluso controla el Departamento de Meteorología, porque en un acto de resistencia como este, no se ha caído la de Dios, cuando, joder, mira que hemos tenido olas de calor en Cataluña, pues aquí viene Josué desde Madrid para darnos ánimo, y nos llueve. Con lo cual, tendremos mucho más trabajo el día 8 y el día 12. Y digo el día 8 y el día 12, bueno, esto lo dije ayer en Dolsa Cataluña, lo ha dicho en lo que hay diario también ayer, y lo voy a decir aquí también. Y además, como se quede grabado, mejor. Yo el día 8 de octubre estaré en la manifestación que va a montar Sociedad Civil Catalana, el día 12 estaré en los actos que monta Cataluña Suma, pero reprocho públicamente que no me gusta nada que se haya montado una manifestación el día 8 a 4 días del día 12, que todo el mundo sabe que el día 12 nos manifestamos la gente de la resistencia, sin haber consensuado nada. Insisto, el día 8 irá a esa mani de Sociedad Civil Catalana, porque es imprescindible protestar contra esa posible amnistía, o más que posible mi opinión, pero yo creo que se podía haber hecho hablando con las entidades, y yo sé que no se ha hecho. No vamos a dar más detalles. Han tirado por el recto, como han hecho por el recto camino, entre comillas, como han hecho en otras ocasiones, parecía que con la fundación de escuela de todos se había colaborado un cierto consenso de que las entidades tenían que trabajar juntas por objetivos comunes, y en este caso se ha roto. Pero bueno, fuera de esto, hay que ir, se ha hecho, no es mala idea que se monte esa manifestación, no me gusta la forma, pero me gusta el fondo, con lo cual yo estaré el día 8 y estaré el día 12, porque el día 12 Cataluña Suma tiene una manifestación importante, unos actos importantes, y no merecía que se deshiciera en sombra, sin como mínimo haber hablado con ellos. Esto lo digo yo, no tenéis que decirlo vosotros, ni tenéis por qué pegaros con nadie. Pero esto es cosa mía. Otra cosa, aparte de la gente de Vox, ¿hay algún partido más aquí? Yo soy alcalde del Partido Popular. Pues muchas gracias al Partido Popular, y muchas gracias a Vox por estar aquí, porque es importante reconocer a los partidos que vienen a los actos de la resistencia, y bueno, los que no han querido venir o no han podido venir, me parece perfecto, pero yo agradezco siempre que nuestra gente, la gente que nos representa en las instituciones, estén con nosotros, y por lo tanto agradezco mucho, no sé si es el Partido Popular, y me encanta que estés aquí. O sea, me encanta porque el Partido Popular y Vox son nuestra gente, como otros partidos también lo son, y yo siempre que vienen estoy encantadísimo. Porque yo siempre creo que los partidos políticos tienen que estar con nosotros, porque nosotros tenemos que estar con nosotros. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí, y que quede claro que el Partido Popular y Vox están. Y tercero, y antes de hablar de mi libro, Josué. Este hombre forma parte de una nueva generación de periodistas, de auténticos desvaliadores, que han dado la cara en Madrid por nosotros. Porque aquí tenemos un frente importante, pero nuestro frente importante, el frente más grave que tenemos, el frente crítico que tenemos en Madrid. ¿Por qué? Porque aquí más o menos, a nuestros locos particulares, a nuestros fanáticos separatistas, ya los tenemos más o menos conocidos, controlados, y más o menos sabemos cómo funcionan, y más o menos podemos incluso llegar a oponernos. El problema es que cada vez que intentamos, o podemos, pisarles un poco el pie, o hacer un poco de terreno, pasa cosas en Madrid. Como por ejemplo, los indultos, el Tribunal de Cuentas, cuando parecía que iban a pagar por sus pecados, iban a arruinarse, por haber gastado nuestro dinero público, llega Sánchez, y de repente el Tribunal de Cuentas lo desnaturaliza, o de repente ya, malversa, ya no es casi nada, ni da sedición, ni todas esas cosas. Por lo tanto, el frente es aquí. Y Josué, en ese frente es muy eficaz, porque es estas personas que dan la cara por nosotros, y defiende la catalanidad de España y la espanolidad de Cataluña. Está con la resistencia, yo creo que todo el mundo que ha podido ha pasado por su programa, esta periodista digital, y sobre todo es una persona que en la época que estaba en 7N, de la resistencia digital, les ha mostrado las vergüenzas de gente como Rufián, o gente como... ¿Cómo se llama la edad de Guido? Espurua, ¿no? Espurua. Espurua, les ha mostrado en evidencia, y es muy importante que toda España vea lo que son, porque a veces esta gente parece, a cierta gente le parece, le dicen que son simpáticos, y no, no, hay que mostrarles que son los intolerantes, y él lo hace, lo hace muy bien, con educación, sin levantar la voz, sin provocar, solo preguntando, haciendo su trabajo, y por eso es importante que gente como Josué haga su trabajo allí, porque su trabajo es el nuestro, o sea, cuando él les pone en evidencia, nos están ayudando muchísimo, porque insisto, Madrid es auténtico frente ahora, por desgracia, porque muchas de las cosas que pasan allí, nos repercuten, como hemos vivido en los últimos 5 años, cuando parecemos que los teníamos medio derrotados, ahora de repente, no solamente es que manden, es que encima ya tenemos incluso un prófugo que se permite chulearnos, y pedir amnistías para poner un presidente de gobierno, es trágico, y por cierto, yo tal vez para ti, aprendiste digital, aprendiste digital, todos los programas, tanto en mí como en Rebeca, como tú, siempre, ya Alfonso, ya no te digo nada, dais la cara, y es muy importante, porque gracias a vuestra labor, nosotros seguimos vivos, porque si tenemos que depender de la prensa de aquí, catalán, yo soy director del catalán.es, yo hago lo que puedo, soy medio pequeño, pero al final, tenemos que tener el sistema de caballería, y sois vosotros, porque la vanguardia, el periódico TV3, la SER, y si empezamos a decir todo lo que hay, no solamente no nos van a ayudar, sino que nos ponen la bota donde puedan. Ahora mismo, y tú, tú, y esto lo se lo ha dedicado a Antonio Robler, quieren montar un homenaje a Antonio Franco como un gran periodista, ahora se ha comunicado un libro que se pone, un gigante del periodismo, un gigante del periodismo, Antonio Franco fue el director del periodismo de Cataluña durante muchos años, él podría explicar, y las ha explicado en su libro, el Instituto de la Resistencia, cómo en la época en la que ser resistente al separatismo era, no solamente lo único, sino lo siguiente, pero mucho peor que ahora, el periodismo de Cataluña, que era un periódico no nacionalista teóricamente, no solamente les ignoraba, sino que les pisoteaba, y esto él tiene historias para contar, pero bueno, eso es una historia, pues como no podemos depender de los medios, de los grandes medios catalanes, ya no los separatistas, sino los otros, que gente como tú dé la cara, nos ha servido mucho y te lo agradecemos, y voy a hacer un aplauso para Josué, antes de que... No, porque las cosas hay que reconocerlas, y hay que ser honestos, y tú lo eres, y aparte, bueno, esto ya es una parte, es un periodista valiente y es un buen periodista, pero aparte es un buen tío, y esta profesión, los que hayáis tenido contactos con periodistas, no siempre pasa eso. Bueno, muy bien, ya hemos hecho un poco de rendezvous, ahora vamos a hablar del libro, aunque insisto, lo importante hoy no es tanto el libro, el suyo sí, el mío ya me tenéis muy visto, pero él ha venido desde Madrid para vernos, y por lo tanto, yo os pido que, es un libro interesante, eso os lo explicará, pero si tenéis que comprar un libro, compréis el suyo, porque él ha venido en Madrid para estar aquí con vosotros y para dar testimonio, y por lo tanto, es importante que se quede y vea una buena imagen de la gente de Cataluña. Bueno, TV3, ya me habéis escuchado muchas veces en TV3, porque tanto con él, como con Eurico, como con el gato, 20.000 veces, allá donde estoy, en el catalán, TV3 es casi el tema estrella, porque TV3 es, digamos, la bestia, la bestia en el sentido que si no fuera por TV3, bueno, tú eres de Sacabat, ¿no? O el gobierno de Sacabat, pues claro, tú piensa que lo que hemos visto, por ejemplo, de Sacabat, y yo no tengo el Partido Popular, o sea, yo por ejemplo, en los momentos más brillantes que he visto en TV3, era cuando Cayetana iba a TV3, recuerdo que una vez se puso a quitar lazos en TV3, había lazos amarillos dentro de las instalaciones, o cuando el escándalo Fernández iba allí y montaba los líos que montaba, les montaba los líos, o cuando el lío le iba, siempre que el partido del Partido Popular ha ido a TV3, o alguien de morra, por si vosotros ya ni vais, para que os llegue la game de Vox a TV3, yo creo que tiene que ser casi que baje San Pedro, pero bueno, TV3, ser de Vox, ser del Partido Popular, o ser de Ciudadanos, o de Valencia, porque Valencia también tuvo una época en la que los masacraban, incluso los socialistas, son de una época, es curioso, entre el 15 y el 19, más o menos, los socialistas les daban tanto como el resto de partidos, y luego, pactaron la dirección de la Corpo y ya se meten menos, incluso, pueden echar a presentadores. TV3 es esa herramienta de propaganda, porque no solamente es una televisión que manipule, más o menos, todas las televisiones públicas, en general, de nivel local, municipal, a nivel autonómico o nacional, tienden, de cierta manera, a que las mayorías parlamentarias que sustentan la dirección de esa televisión, pues, a ser amable, todas, y no dir conmigo, pero bueno, eso más o menos se puede llegar a entender. El programa TV3 no es una televisión amable con el nacionalismo, amable con Convergencia, amable con la Escarra Republicana. TV3 es una televisión que tiene un proyecto de país, que llaman ellos, es una herramienta para hacer ingeniería social, para conseguir que una Cataluña que nunca ha existido, que es una Cataluña independiente de España, una Cataluña que, digamos, considera a España como algo ajeno, algo extranjero y algo inferior, no tiene, pues, para meter la cabeza de millones de catalanes que eso es real. Que, por lo tanto, aquí, cuando aquí se habla en español, no es una lengua natural de los catalanes, sino que es una lengua impuesta, que cuando hablamos de la guerra de sucesión, la guerra de secesión en 1714, no fue una guerra dinástica, sino que fue una guerra de Cataluña contra España, cuando se habla, por ejemplo, yo qué sé, de la Constitución, es una Constitución fascista impuesta por las botas y por la Guardia Civil, esas cosas que, estos conceptos, no es que yo los diga por provocar, es lo que están vendiendo desde TV3, cada día, en toda la parrilla, programación infantil, informativos, incluso en series, en lo que queráis, ya no hablo de los documentales, a la población catalana. Y, de hecho, les funcionó durante una época, porque, mientras TV3 parecía que, o sea, que parecía una tele más o menos catalanista, pero bueno, era la Nostra y tal, más o menos, considero que mucha gente se fuera incorporando al carro. De hecho, las marchas norcoreanas, no sé quién usó el término norcoreano, no sé si es Girauta, o si es Sostres, pero bueno, estas marchas norcoreanas de la día, de los 11 de septiembre, no se montaban, digamos, no eran eventos informativos de los que TV3 informaba, no, se montaban desde TV3. Todos recordaremos que cuando TV3 apoyaba esas marchas, no como esta última, porque eran la ANC, son malos chicos si ya no se juntan, pues tres meses antes ya había información sobre la diada, no solamente había información, sino que te decían lo que tenías que hacer, los trams de no sé qué, los trams de la, porque se hacía por tramos, te apuntas a un tal, entonces había tanta gente que tenía que ponerlos por tramos, y esos tramos te informaban la gente de la ANC o de Omnium desde TV3 tres meses antes de lo que tenías que hacer, no era el tipo, y eso fue muy eficaz, TV3 siempre ha sido algo más que una televisión nacionalista, sino que era la herramienta para conseguir amalgamar el separatismo y para crear nueva gente, cuando se pasaron de frenada consiguieron que solamente la veían ellos, de hecho TV3 ha sido líder en los últimos años básicamente porque la ven ellos, o sea, el resto ya hemos oído todos, o sea, yo por razones de trabajo tengo que ver algún informativo que otro, y ver informativos, pero vamos, informativos, y cuando hay algún escándalo y poco más, porque el masoquismo es, digamos, limitado como el de buena parte de la población catalana, de hecho yo creo que si hacemos una encuesta entre nuestro sector veremos a muchísima gente que ya la ha desintonizado para no encontrarse la niña de casualidad, y eso es lo que ha hecho en TV3, porque yo en este libro como en los otros anteriores, luego vamos a denunciar un poco sus excesos, porque esto es una cosa que Antonio Más Gámez me ha dicho, hemos de conseguir que de todas sus barbaridades quede testimonio gráfico, porque de aquí, yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro en Cataluña, pero puede ser que pase un poco como el País Vasco, que hay un nacionalismo ambiente más o menos cafre, pero que la cosa como que parece que está más tranquila, que no lo es, pero lo parece, y que tanto, y medio del nacionalismo como que disimula, y otro medio como que no, y podemos encontrar que aquí hay 20 años que de repente todo el mundo, porque no les interesa irse a España o por lo que sea, quieran maquillar y hacer ver que esto no pasó, o que pasó pero que no fue así, y que la cosa no fue tanto para tanto, y es bueno que haya libros que recuerden lo que hizo TV3, como es bueno que haya libros que recuerden que por ejemplo, el 1 de octubre del 17, los días posteriores, una serie de profesores se dedicaron a machacar a niños en sus escuelas porque sus padres se han por el 10 días, y los señalaban. Ese tipo de cosas es bueno que estén no solamente en internet, que a veces de aquí a unos 20 años se han muy difícil encontrar todas estas cosas, sino que hayan papel y que hayan documentos, que hayan documentales que recuerden todo lo que está pasando en estos años. Por si algún día esto cambia, no sea tan fácil borrar la memoria y quiera hacer ver que esto no pasó. Y mi libro va un poco en esta línea. TV3 ha sido un elemento muy nocivo porque se ha dedicado a sembrar odio. Odio es odio. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú ves a tipos en TV3 que les entrevistan y hablan más o menos que vosotros sois la gente de Vox, la gente del Partido Popular sois el fascismo universal, hay gente que se lo cree porque lo dice TV3 y TV3 la se va y desde que son así se lo han creído y se tiene un tío como el Petri. El Petri es un personaje del canal infantil que para muchas generaciones era el típico bobo que se disfrazaba y hacía jornaditas para un canal infantil. Ese señor ahora básicamente va llamando fascistas hijos de puta a la gente que no es separatista y esto no es broma porque además en el catalán lo hemos sacado hace un par de días. Así ha vuelto. Pero claro, la gente que es nacionalista y que el chavalito que cuando hace 20 años veía al Petri y era su ídolo y era ve que se dice tantas chorradas a lo mejor en vez de pensar se le ha ido la olla y te voy a tomar litio igual tiene esa hostia igual está raro. Es que ha hecho españoles. Entonces, este microclima que ha creado TV3 y que hace que en media Cataluña más en media Cataluña seamos la EF porque el problema ya no es que digamos no estoy de acuerdo contigo pienso que eres que estás en contra de un proyecto nacional ese tipo de cosas no, sino que ya directamente creen que no somos catalanes y que lo mejor que podemos hacer es cogernos las maletas e irnos. Y esto por ejemplo en esa rima recordemos que la presidenta expresidenta del Parlamento en más de una ocasión le ha recomendado amablemente que se cogea la maleta y se fuera. Una expresidenta del Parlamento a una líder de la oposición en aquella época. Y esto de TV3 es culpable de muchas de estas cosas. Entonces yo en este último libro en los contos anteriores no fue un libro de casos concretos en 50 años de TV3 de barbaridades. Luego este el tamborío del grupo que lo que venía a hacer eran testimonios. Y aquí un poco lo que hablo ya son de cifras donde se maneja las programas pero que el planeta no solamente es una herramienta de construcción nacional es un chollo para mucha gente. Cuando un tipo como Tony Soler factura 5,5 millones al año desde hace 15 años por hacer dos otras programitas ya no estaba hablando de hacer patria buscando de forrarte. Cuando Mediapro hace lo mismo otros 5,5 millones pues no es hacer patria es forrarte. Cuando otro señor que se ha comprado lo que es la nomia de los 5 millones es un tal Ricardo Stray que también hace un par de programas y hace el material de la radio pública otros 5 millones eso no es patria eso es forrarse. Y bueno no podemos hablar de todo el resto de patiotas habituales. Entonces TV3 es por una parte una herramienta de propaganda y otras personas con una herramienta de expolio. porque eso sí que es robar. TV3 nos roba. Cuando nos estamos gastando 400 kilos al año en TV3 cuando cualquiera que vaya a las urgencias en un hospital público en Cataluña ve lo que hay que es el horror después tiene perfectamente 12 horas ya no una camilla sino una silla esperando que hay que meter en un box y tenga hasta 400 kilos entre ellos pagar 5, 6, 4 millones a productoras que se dedican básicamente a hacer programas de propaganda es que esa es la categoría que tenemos. Y cuando Sánchez está diciendo que por qué no le perdonamos los 72 mil millones al FLA a Cataluña que no es a Cataluña es al separatismo que no se va a ganar no ha gastado o si no es el siguiente no pero igual es 50 es un 36 mil millones pues tenemos un problema. Y acabo. TV3 es un tenemos que intentar algún día cambiar TV3 para que tengamos que conseguir que vosotros consigáis unos buenos resultados que el Partido Popular y Vox PSC pues obviamente no está en la labor está en otra cosa y el Ciudadanos ya no concluir con ellos yo deseo que el máximo partido es con especialista en la Cámara ojalá ojalá que os suméis entre los tres muchos diputados y podamos como mínimo poner las dificultades tenéis mucho trabajo por delante tenéis mucha gente detrás porque si vosotros nosotros podemos dar la cara podemos ir a la calle podemos apoyar desde los medios pero si vosotros lo que las instituciones tenéis que conseguir para esta peste pues venga pues muchas gracias por todo le he hecho la palabra a Josué y ya les he hecho bien muy bien gracias y no terminamos aquí evidentemente vamos a continuar porque ahora me gustaría presentar a Josué Josué y Ciudadanos no habéis venido que antes me he dicho está Pepe y Vox y Ciudadanos también está muy bien José Israel Cárdenas es para mí un sujeto sorprendente es para mí un aire fresco aire nuevo esencialmente por su juventud pero sobre todo porque es una gran promesa en mi opinión es un hombre que ya ha conseguido un prestigio importante como periodista que tiene ya una larga trayectoria como cronista y se ha incorporado recientemente a Periodista Digital donde ha sido nombrado en una simpática ceremonia por parte de Alfonso Rojo te nombró algo así como caballero periodista ¿cómo fue eso que te nombró? que te dio el me bendijo de alguna manera exactamente de acuerdo y bueno pues ahora está manejando La Burbuja que es una nueva y brillante publicación ya lleva bastante esto y también está llevando adelante Los Cancelados nos va a hablar ahora de ambas cosas pero hoy está aquí por otra faceta suya que no es precisamente la de periodista o la de político o de analista político sino la de poeta tengo aquí en mis manos un libro de poesía que acaba de publicar que la verdad es que parece muy interesante tiene 36 poemas con unos nombres muy atractivos es así y que entiendo que va a ser un no sé cómo le llaman en poesía bestseller no verdad es un oxímono totalmente estoy leyendo por ejemplo cabalgo en sueños por tu boca aunque nunca asumo la derrota de despertarme y no estar tú has tenido desamores ¿no? sí con esta cara y eso motiva eso motiva escribir ¿verdad? absolutamente cuando te dejan decía Joaquín Sabina que es un gran poeta además de además de escritor de poesía es el único que vende poesía yo creo decía que él cuando está enamorado pues está en la cama con su chica y pasa a escribir cambio cuando le dejan es cuando se pone cuando está jodido se me va a permitir la expresión y se pone y se pone a escribir versos por lo tanto es cuando te dejan cuando te puedes escribir y la inmensa mayoría de grandes poemas y los grandes escritores pues siempre han escrito cuando les han dejado y no cuando estaba con la chica que también hay de todo un poquito oye pero el nombre de tu libro me lleva a pensar que es algo así como una ¿cómo llamarle? ni aún bajándote la luna es ni aún bajándote la luna te consigo ni aún bajándote la luna vienes conmigo ni aún bajándote la luna ¿qué? exactamente es eso es el intento de alguna manera de proceder a hacer todo mover Roma con Santiago intentar remontar cualquier adversidad para conseguir a la chica que ha pasado de ti que ha decidido pues no estar contigo ¿no? entonces ni aún bajándote la luna es un verso de luego un poema que os leeré y entonces me pareció que al final pues es el intento que todos hemos tenido del amante que huye ¿no? que por más que lo sigues por más que le persigues él más se va ¿no? cuanto más te doy ya menos me da por eso dicen que Judas ¿no? le ha enseñado a besar escribía aquel pues creo que realmente el título hace referencia a eso a un intento de hacer de todo de viajes de contratar mariachis de intentar ir a verla y nada y no servir todo lo contrario se aleja aún más y más y más porque ni aún bajándote la luna consigo que estés conmigo que es algo que creo que nos ha pasado a todos pero que bueno pues plasmarlo en un papel pues nos sirve para reconfortarnos y si yo que sé le han dejado a Frank Sinatra a Humphrey Bogart pues imagínense a un tipo como yo ¿no? no le van a dejar ¿cuál es tu poeta de amor preferido? es una pregunta complicada porque me gustan muchos pero hombre Becker me parece un poco cursi creo que la poesía no se permite lo que sí la canción la canción sí que le puedes dar cursilería la poesía no puedes darte esa licencia y creo que Becker se la da pero es muy muy bueno me gusta evidentemente pues toda la generación del 27 me gusta muchísimo y si me tengo que quedar con alguien por yo que sé por lo que representa por cómo escribe por su defensa de la hispanidad es Rubén Darío Rubén Darío me emociona y la verdad que me gusta tanto en novela como también en poesía por su defensa de la hispanidad una pregunta ¿es necesario el sentimiento de dolor para ser poeta? ¿dolor por el amor perdido? ¿dolor por la hispanidad perdida? ¿con la patria perdida? ¿es necesario el dolor para ser un buen poeta? sí yo creo que es necesario al menos sentir algo a nuestro alrededor y más hoy en día nos cruzamos y nos topamos con personas que parece que son pues una especie de ánimas sin ningún tipo de afecto personal son personas que parecen que están salidas de una fábrica todas ellas hechas por el mismo patrón y de repente aparecen destellos de diferencia además los que nos consideramos que no somos de izquierdas o que estamos dando la batalla contra la izquierda parece que solo estamos pensando en los impuestos y en el IRPF y en a ver cómo podemos no sé dar la batalla económica o solo en esa materia y nos olvidamos que al mundo no lo han movido los economistas sino que lo han movido los poetas que decía pues lo decía José Antonio Primo de Rivera en el año 33 pues imagínense lo que podemos decir hoy en día por lo tanto yo creo que lo que mueve el mundo es ese sentimiento es esa lucha lo que hace que la izquierda cada vez tenga más adeptos o por lo menos los ha tenido durante la historia es que ha tenido la capacidad de conmover a las gentes que mediante eslogans que pueden ser verdaderos pueden ser falsos eso ya podríamos analizarlos pero ellos han conseguido llegar al corazón yo creo que durante muchos años la derecha y esto es una autocrítica total y sobre todo por los que me han precedido pues hemos estado entusiasmados simplemente pues eso nuestras sedes la manera de entender el mundo todas son muy pragmáticas y no nos han llevado a reflexionar que sin un grupo de música decente sin unos poetas que realmente emocionen sin tener en nuestro barco a personas que consigan conmover es imposible llevar a cabo cualquier tipo de cambio y yo creo que nuestra sociedad lo necesita por lo tanto si auténticos bárbaros como la banda terrorista ETA ha tenido a su lado escritores ha tenido a su lado a cantantes ha tenido bandas de música que han llevado a los jóvenes a llevar a cabo las labores que han llevado pues creo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que no todo está en bajar el impuesto de sucesiones sino que realmente lo que tenemos que hacer es apoyar las iniciativas que nos lleven a pues eso a conmovernos a que nos duela algo y yo creo que a todos los aquí presentes nos duele España nos mueve nos duele esta situación así que realmente yo creo que tenemos que empezar a dar la batalla para que no nos coman el carro para que no sigan siendo ellos los que propongan el relato porque eso de dato mata relato yo creo que es absolutamente falso y que impone el relato tú puedes tener todos los datos del mundo tú puedes demostrar al mundo entero ya lo hizo Jesucristo hace 2000 años por más que hizo milagros por más que demostró a todo el mundo que era el hijo de Dios le acabaron matando porque el relato no lo tenía él lo tenían los romanos lo tenían los fariseos lo tenían todo aquel que le envolvía por lo tanto yo creo que es muy importante manejar el relato contarle a la gente que nuestra idea merece la pena que la belleza que lo bueno lo defendemos nosotros y que ellos en cambio están defendiendo algo que es putrefacto y que nos está llevando una deriva se está cargando absolutamente la sociedad ¿hasta qué punto crees que la poesía el espíritu poético puede influir en la situación política actual? bueno decía Hulebert que la literatura no ha conseguido nada porque si no los demonios de Don Stoyevsky hubiesen anunciado la revolución rusa no se hubiese producido y no hubiéramos tenido las masacres que llevaron a cabo la Unión Soviética que conseguimos algo con la literatura esto de que la historia nos enseña a no volver a caer en los mismos errores bueno el ser humano es ese animal que tropieza dos veces con la misma piedra creo que es importante creo que en una época en la que el nivel de nuestros políticos la inmensa mayoría a excepción de los que aquí están presentes es el tweet o es el tiktok es un vídeo de 10 segundos los que de alguna manera impactas y de una manera pues llegas a un público que está todo el día con el dedito pasando y viendo imágenes y recibiendo impulsos pues realmente pararse detenerse y analizar una historia que tiene unos personajes en este caso en la novela pero en la poesía pues que un autor ha intentado trasladarte una emoción que lo analices que lo sientas que piensas en tu vida que lo analices con respecto a las experiencias propias que has tenido creo que es muy importante creo que ese ejercicio lo tenemos que llevar a cabo y nuestras gentes lo tenemos que llevar a cabo de verdad tenemos que leer más que nadie tenemos que ser las personas que manejemos de alguna manera pues eso la capacidad literaria para como decía antes poder conmover y para poder trasladarnos todo discurso de una manera que digas ostras yo me quiero subir a este tren yo quiero estar con esta gente yo lo que no puedo es aburrirme como una ostra cada vez que una serie de políticos me mandan sus mantras y que en la política del Zasca pues al final yo que sé se compita en un nivel que cada vez está más bajo lo ven ustedes en el Congreso de los Diputados y Juan Carlos por ejemplo que ha estado me lo puede no permitirá que yo mienta entonces yo creo que realmente si tenemos un buen pozo cultural tenemos un buen pozo literario tendremos la capacidad de sumar más adectos a nosotros porque sí porque tenemos la lengua más maravillosa del mundo porque es que hablamos español es que es una cosa tremenda yo agradezco muchísimo que no tengamos que estar con pinganillos como vamos a estar ahora en el Congreso porque es lo que nos va a tocar ahora cada vez que le hago una pregunta a Rufián pues me va no sé recibiré una traducción simultánea yo no sé qué le preguntaré se va a armar estén atentos porque se armará Pifostio seguro porque nos va el Pifostio y lo vamos a montar pero creo que tenemos la lengua o sea estamos hablando ahora mismo les estoy hablando en la lengua de los grandes en la lengua de Góngora en la lengua de Quevedo en la lengua de Cervantes en la lengua de todos los que han marcado de alguna manera lo que ya hemos sentido porque este libro que ven ahora que ha salido ahora en junio de 2023 pues simplemente es una repetición de todo lo que se ha escrito no vamos a descubrir las Américas ni vamos a descubrir algo nuevo pero sí que joder que pensemos que joder lo que le pasaba a Antígona en el escrito de Sófocles pues nos sigue pasando ahora ¿no? eso del bien que hay un bien superior a la ley que todos nos imponemos ¿no? el existencialismo que lo ha tratado pues fíjense desde la cantante Cecilia que a mí me gusta muchísimo y que nos conmueve con sus canciones ¿no? sobre pensar quiénes somos ¿no? que no somos nada pero hasta pues el propio Unamuno ¿no? que nos fue capaz de emocionar con el existencialismo que también lo van a ver el valor de la familia también lo van a ver presente en este poemario porque hay poemas pues escrito a bebés pequeños que acaban de nacer a un tío mío bueno pues una dedicación también a ese valor de la familia que creo que se está poniendo en tela de juicio o sea que respondiendo a la pregunta creo que es muy importante que tengamos la literatura presente perfecto estamos en un mundo en donde nos hemos acostumbrado al discurso árido seco desagradable de la política y bueno como tú decías también ahora de economía y otra serie de cuestiones semejantes que nos tienen angustiados hipotecas etcétera etcétera entiendo que tú has optado por el camino más difícil que es el de combinar ese mundo árido con la poesía ¿crees que eso es viable? ¿cómo ves tu futuro en el mundo de la poesía y tu futuro en el mundo del análisis político en el que también estás trabajando y lo estás haciendo de maravilla ¿cómo los ves? y no quemarte julio y el medio he elegido el camino que está entre julio y septiembre el angosto pero entonces sí el camino más largo quizá o el más difícil pero bueno el que trae más satisfacción el evangelio ya nos enseña que hay dos caminos Jesús nos dijo que hay dos caminos uno que es fácil y ancho con el que entra todo el mundo y en el que va la masa que lleva a esa perdición de la que él habla que habló más del infierno que del cielo por cierto esto es muy interesante y luego hay un camino pues estrecho un camino en el que hay una puerta pequeñita en la que entra muy poquita gente y que lleva a la salvación que lleva al bien y lleva a lo bueno he optado por este camino porque creo que debo dejar de darle a las personas y debemos dejarle también muchos de nosotros la opción de que todo el día estamos pensando fíjense que infierno sería todo el día pensando en Yolanda Díaz todo el día pensando en Echenique eso te lleva una locura te tienen que encerrar en tiempo fuego pero es que los de TV3 no nos dejan a hacer otra cosa esa es la cuestión esa es la cuestión entonces bueno pues separarme un poquito de ahí y decir oye pausa porque ya estoy cansado de pensar en todo esto voy a pensar en otro más y soy un tipo que me gusta mucho divertirme creo que la noche tiene cosas que no tiene el día por la noche ese señor que trabaja en IBM y que lleva una corbata y está todo el día trabajando pues te cuenta que su mujer le ha engañado que su hijo no estudia y que está hasta las narices de todo y le quiere romper con todo eso te lo cuenta a las 3 de la mañana con dos whiskeys a las 4 de la tarde no te lo va a contar entonces esa experiencia también porque muchas de las historias pues pasan de noche y tiene ese aliciente por la noche todos los gatos son pardos y estas cosas que se cuentan pues creo que están muy presentes así que creo que salirse un poco del prisma de pensar todo el día en política estamos viviendo unos días y una sociedad en la que nos tratan de politizarlo todo la izquierda maneja mucho ese término yo creo que ha habido épocas de España en las que hemos estado mucho más despolitizados y por lo tanto mucho más felices porque ahora hasta un piquito se ha politizado absolutamente y iba a decir no me quiero meter en polémicas pero sí porque yo nunca las rechazo creo sinceramente que nos estamos volviendo locos o sea si hoy se nos juzga a los varones porque al final esto es una cuestión de ir a por el varón de señalarnos y decir tener mucho cuidado que cada vez que deis un piquito que cada vez que tengáis una muestra de afecto o de cariño con una mujer tenéis a la estasi esperando tenéis esperando a la policía de la moral de este feminismo que yo creo que se ha vuelto absolutamente loco y que no bueno la sed dequisición era maravillosa comparado con esto que estamos viviendo porque joder de verdad si hoy es un piquito mañana puede ser una mirada mañana puede ser un gesto porque claro ya no estamos en la era de lo consciente en la era del análisis en la era de los datos en la era de lo sensorial no, no estamos en la era de lo sentimental llevado a un extremo que no sé hasta qué parámetro nos va a llevar o sea tú no eres lo que eres si no eres lo que te sientes por lo tanto como eres lo que te sientes pues evidentemente uno puede sentir una agresión sexual ocho días después nueve días después después de haberse ido de fiesta después de haber celebrado el mundial y en un contexto yo de verdad si un piquito es un delito si esto que hace la cadena ser ahora de meterse en grupos de whatsapp de chavales en los que comentan por las nuevas compañeras que han tenido y tal es un delito pues yo tendría que estar pues eso en urtinaona en la comisaría tendría que estar en una cárcel de alto riesgo porque realmente quiero disfrutar de la naturalidad que supone relacionarnos con las en este caso con el sexo contrario y ellas con nosotros que realmente lo naturalicemos que realmente disfrutemos sanamente de las relaciones complementarias absolutamente oiga que esto no va de un enfrentamiento que los hombres no pertenecemos a ningún comando de terroristas que nos dediquemos a urdir un plan para decir hoy vamos a matar a las más mujeres que podamos porque nos caen muy mal que no que esto es una cuestión muy concreta que hay que batallar contra la lacra que supone la violencia contra las mujeres que hay que batallar contra la lacra que supone esos asesinatos que se producen evidentemente pero ya se está viendo como este ministerio de igualdad este feminismo que vivimos todo lo contrario cada vez las cifras van aumentando por varios factores que explicaríamos otro día pero joder que naturalicemos que nos volvamos a enamorar es que vivimos en la época en la que ya nadie tiene esa sensación casi tienes que coger un notario para tener una relación con una chica para gozarte con ella para pasar una noche de pasión o sea realmente el puritanismo llevado al extremo yo creo que culturalmente somos católicos seamos o no seamos y creo que sabemos que la carne es débil que el espíritu está presto pero que tenemos necesidades de disfrutar con las mujeres y de ser capaces de vivir el amor con la mayor sensación de disfrute posible y que esto es un juego de dos que esto es un tango y lo tenemos que bailar las dos personas pero aquí como se nos ha cortado como ahora no sé ya por el hecho de tener los genitales que tengo ya estoy metido o ya estoy englobado en una especie de sospecha de persona peligrosa porque soy hombre y por lo tanto como decía Manuela Carmena tengo en mi ADN la posibilidad de matar o la posibilidad de ser un potencial asesino pues creo que esto hay que desnaturalizarlo desnaturalizarlo por lo tanto creo que de verdad por mucho que el feminismo nos intente ahora vamos a las preguntas por mucho que el feminismo nos intente pues eso quitar ese afecto natural que debemos tener yo creo que es una etapa de reivindicar el amor por tanto yo que no solo mira amor hay veces lo he contado en una entrevista a Sergi cuando me pongo a hacer preguntas a Rufián y tal no siempre estoy pensando en Rufián a veces he estado escribiendo versos he estado pensando en lo guapa que es la compañera que tengo al lado periodista de otro medio o sea que realmente no sé ver que el amor mueve mucho más montañas de lo que lo puede mover esta sociedad absolutamente politizada que nos va a acabar comiendo muy bien pues en esta última parte que queda yo me voy a retirar te voy a dejar a ti como si estuvieras en la burbuja ahí tienes un señor que me interesa que hables con él y que le preguntes que coño está pasando y que vamos a hacer en esta Cataluña de Dios muy bien la burbuja solo para poner en contexto surgió como nombre se lo puso un amigo mío que se llama Jesús García Conde porque Rufián en un momento dado en el que levanté la mano y le pregunté él dijo no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha entonces a raíz de ahí dije joder pues burbuja es un pedazo de nombre porque vamos a ser la burbuja de la ultraderecha que vamos a estar dandole caña a Rufián y caña a todos los que nos señalan entonces desde ahí surge estoy emocionado de verdad de estar aquí de estar en Barcelona mis padres se conocieron en Barcelona que es algo que le tengo mucho cariño o sea de alguna forma eres hijo de Barcelona sí sí de alguna forma total total aquí no fui concebido creo en Barcelona pero sí que se conocieron aquí a la suerte en mala suerte sí sí y luego pues a nivel se lo contaba a Sergio que a nivel laboral también un viaje que hice a Barcelona supuso que conociese a Javier Negre que fue mi primer jefe y poder editarme esto así que a Barcelona le estoy muy agradecido y como siempre empezamos en la burbuja Sergio Fidalgo ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas ¿cómo ha estado usted? antes de nada un aplauso para este piazo poeta ¿no? no hay que leerlo hay que leerlo hay que leerlo para decir Sergio ahora mismo del separatismo ¿qué es lo que más rabia te da? ¿qué es lo que más te echa para atrás? ¿qué es lo que más te saca de tus casillas? básicamente su supremacismo y su expresión hacia los que opresan como ellos es que se creen que somos basura es que se creen que somos inferiores a mí si una persona es independentista pues no estoy de acuerdo con él y punto el problema es que hay cierto no voy a decir que todos no todos son así eso también es cierto pero hay cierta parte del separatismo que se creen realmente mejores que se creen o sea esto de que España es como España empieza a salir al Ebro y es como África es que mucha gente se lo piensa o sea que eso insisto y la concepción de África no en positivo sino encima en negativo con lo cual esta sensación de que te miran por encima del hombro y claro bueno a mí es que si me mide por encima del hombro un catalán que tenga separatista que tenga premio Nobel que creo que no hay ninguno pero puede llegar a entender que mide Junqueras desde la talla y digo tío ¿en qué notas el desprecio? ¿en qué notáis el desprecio de miraros por encima del hombro? es que cualquiera de aquí te podría hacer un te podría hacer te puede lanzar la pregunta no básicamente porque es que realmente cuando consideran que un artículo ahora de de la hora es muy español y muy patriota y muy defensor de Feijo el sábado el sábado el sábado el sábado digamos le ensalza lunes, mercredes y viernes y se mete a correr el marta el juez y el sábado es lo que hace el sábado pero tiene un artículo que lo resuelvo bien que es hablar catalán hablar español es de pobras es un artículo que lo publicamos en el de Ayahuí y decía que era la lengua de las chachas es la lengua de servicio y que hay gente que se piensa que hablar español es la lengua de servicio en serio o sea se lo creen porque ellos son los amos de la casa y nosotros somos digamos los estamos allí para servirles y se desnota ese tono y que a veces cuando por ejemplo cuando se dignan hablar en español es porque no lo hacen para comunicarse sino porque a puero hombre y se desnota en el tono muchas veces con desentro insisto no todo el mundo es así no voy a decir que todos los independientes son así porque sería falso lo sabe que insisto dentro de su fanatismo su explicación simplemente se cree que Cataluña merece ser independiente por acciones económicas que se crea realmente esta especie de que son europeos o sea cuando Junquera dijo aquello de que el ADN catalán no es diferente al del español y está más cercano del de los italianos y los franceses es que esta mierda se la creen es que aquí tenemos un monumento bueno allá unos 300 metros o 500 metros que es el doctor Robert que es un señor que tiene un monumento que cualquier día se ha hundido al metro de lo grande que es la plaza de Tuan es un señor que fue alcalde de Barcelona y en los años 20 escogía una cinta métrica y media cráneos y concluyó que el cráneo catalán era superior al cráneo andaluz y esto no es una coña ese señor o sea ese señor tiene un monumento en el centro de Barcelona o sea que no estamos hablando y ese señor como el señor se le reivindica en Barcelona porque tiene calles y tiene o sea no tiene monumentos sino también también tiene calles y tiene puertas en Porta de Cataluña en Sitges localidad emblema de Cataluña y al otro ayuntamiento hay una prestata inmensa al señor al señor doctor Rubén con su señera un señor que mide carlos y hablando yo sé que que estás bien casado que es un hombre de familia pero con qué separatista te gustaría ir a tomarte algo te gustaría ir a cenar un día que separatista te da curiosidad y que la intimidad a lo mejor es más agradable no, no, no a ver es que hay un problema el problema del separatismo no es el fanatismo el problema del separatismo es la turra pero el torra la turra entonces a mí quito a cenar con alguien que te estén dos torras primero te damos a la turra de no sé qué y de no sé cuánto porque al final el problema que tienen es que el monotema aunque empieces hablando yo qué sé de sexo de Coca-Cola de comer te lo acaban sacando tú te lo pongas no hablar entonces hostia ir a comer con alguien y estar tres horas que te taladren el cerebro tendría un problema yo acabo de tres cortores estaría alcoholizado borracho me estaría tomando los bukis así para no escucharle hasta con ninguno con ninguno no es que no hay que decirse a ninguno en serio te lo digo en serio no porque piensas rufián podría ser simpático y te dirías de copa con él pero estoy convencido de ser tan pesado como los demás porque tiene que hacer ese papel a demás y sobre todo sabiendo que tú eres unionista y tiene que hacer claro tiene que hacerse tiene que mantener su infra claro y ya que tenemos en la primera plana políticos en activo que están defendiendo a España ¿qué consejo le darías? ¿a ellos? sí hostia es que ellos los tienen jodidos cada uno de su padre y de su madre no, pero es que ellos los tienen jodidos porque ellos claro ellos no están en las tomadas es que ellos están precisamente en la oposición están en la resistencia ¿qué le vas a decir? que aguante que aguante claro es que ellos a diferencia de la corta silla que falta que son los PSC que claro porque aquí hubo un momento que también el PSC estaba venía cositas y apoyaba según qué y hacían ver qué como pero esos señores ahora la mandan mucho en todas partes y por tanto las han borrado y ya fueron parte del paisaje ellos que resistan básicamente que resistan cada uno lo suyo y cada uno con sus ideas porque yo pienso a ti me hubiera gustado y lo dije en su momento que tanto ellos como Valen eso hubieran sacado un buen resultado en las municipales aparte del Partido Popular y Bosco yo creo que le hace falta que tengamos muchos porque al fin de cuentas cuando la gente vota separatista nos da igual porque nunca esa gente ya está perdida para la causa pero cuando la gente vota por ejemplo PSC esos votos cuentan como nuestros pero no son nuestros y a los que están detrás porque los que se le llama sociedad civil que yo toda la sociedad es civil yo no sé por qué se utiliza ese calificativo que vayan juntos que vayan juntos o sea yo cuando fue lo he dicho antes cuando salió por ejemplo en la parte de la escuela de todos que fue un intento de evitar las discrepancias porque nuestro movimiento es muy pequeño estamos muy perseguidos porque realmente todos los que estáis aquí son las entidades y obviamente no trabaja con la TV3 o sea cualquier mierda que haga la asociación de trabucaires independentista del Weiss & Burda por decirte algo hace cualquier mierda y va a salir la TV3 en la TV3 por ejemplo salió una heroicidad que se coge un clip de famóvil con una estelada poner un petado y tiró para el aire y dice que lo mandaba la luna fue 30 metros y cayó pero eso fue un minuto y medio en el telediario de más audiencia cualquier mierda que haga cualquiera de estas entidades pequeñas que son 4 más 4 desgraciados y tienen un montón en el curso y comarcal de la Generalitat del Ayuntamiento del Turro y de lo que haga falta tienen repercusión ellos tienen que pegar todos piedras tanto los partidos como las entidades entonces claro cuando entonces esto hace que estemos muy muy tensos porque nos cuesta mucho todo todo es muy difícil no tenemos apenas apoyo entonces claro y hace falta mucha generosidad para darnos cuenta que el que está al lado nuestro es nuestro amigo y lo hemos conseguido y se ha conseguido por ejemplo con los convocatorios unitarios del 12 de octubre desde hace unos años 4 de la suma ha conseguido avanzar en ese campo el campo de escuela de todos se consiguieron juntar de 15 a 16 entidades y falta eso que vayamos a más a una por eso lo que he dicho antes me hubiera gustado que la convocatoria del día 8 se hubiera hecho más entre todos y no más por una sola entidad aunque iremos todos allí como he dicho y hay que ir porque si no vamos todos juntos somos pocos perseguidos puteados y encima a veces no vamos todos a una yo he de decir con respecto a TV3 que sé que hay hay personas legítimamente que piensan que habría que cerrarla que habría que chaparla poner un solar allí y abrir un eurocalzado pero yo creo que hay que utilizarlo yo soy de los que considera que ojalá hubiera un programa de humor como los que hay en Polonia creo que se llama para nosotros o sea que nosotros fuéramos los que propongamos ese humor en TV3 el día que TV3 sea decente el día que gobiernen alguno de estos tres partidos y puedan manejar TV3 que haya programas no solo de humor sino de historia de nuestro que igual que se reivindica este señor que medía cerebros pues que se reivindica a grandes patriotas que ha habido aquí en Cataluña y que no se están reivindicando o que se reivindica encima los reivindican ellos como es el caso de Casanova entonces que realmente hubiese una televisión que se utilizara para el bien que tuviéramos esos recursos a mí me encantaría que hubiese un Roures de los rostros un Roures patriota que tuviera millones a fondo perdido y que dijera mira voy a meter en una productora en películas en series en fútbol porque de esa manera se remonta porque he de decir que y esto voy a hacer el típico chiste perdónenme de los catalanes pero que en Madrid también hay mucho de derecha muy racano y muy de no gastar eso les cuento una anécdota muy graciosa nosotros en TV3 digital pues pedimos ayuda y pedimos a gente entonces hubo un político que todos conocerán que se llama Esperanza Aguirre que pues habló con mi jefe y vamos voy a apoyar y voy a ver cómo os ayudo y tal pues nos dio 40 euros 40 euros para irnos a cenar ese día ¿de 40 euros de ella o de la comunidad de Madrid? de 40 euros de ella por lo menos sí, sí, sí 40 euros para irnos a cenar ese día y poco más ¿qué pongo con este ejemplo? que joder pues que ojalá que surgieran personas que se rasquen el bolsillo que digan oye, que esto merece la pena que merece la pena tener medios de comunicación potentes que merece la pena tener productoras de televisión que merece la pena tener editoriales que merece la pena dar esa batalla que yo creo que eso nos falta también hombre, es que yo es que ejemplos de esos que tú más contados tengo unos cuantos pero bueno, no tenemos exacto y Antonio podría escribir sobre el tema de la falta de generosidad de buena parte de los patriotas patrios y además que se quede grabado no me importa tenemos uno de los patriotas de estos de España se llama Borja García Nieto que fue presidente del Círculo de Cuestre que el Círculo de Cuestre aquí es lo más español que puede imaginar este señor no sé si todavía lo sigue siendo ha sido accionista de 8 Televisión 8 Televisión en la actualidad y bajo y ahora mismo no sé si es accionista pero cuando él lo era máximo unos pasos accionistas ha fichado a gente tan comprometida con España como Pilar Rahola Vicente Sánchez director de TV3 durante 6 años Eduard Puyol el patinete que ahora está diputado por Dios en el Congreso quien más que otro también tiene su programa en la 8 y bueno del Turull le hicieron un bonito documental y otro a Rull y a Tomás también tuvo un programa también por allí esto es patriota de España de las puchaditas te lo digo porque esto lo pongo en el catalán varias veces y chiste ahora no sé si lo es pero lo ha sido claro si ya como patriota de este tipo montan teles constitucionalistas que todo lo que veis es eso lo explico el tema de TV3 tú hablas de TV3 TV3 yo veo muy imposible eso que tú perivindicas ni aunque ellos consigan una mayoría porque TV3 cómo explicarlo TV3 solo tiene un camino que es la extinción yo no sé lo que van a hacer de momento ya lo he intentado reconvertir se llama TV3 se llama Trescat como se han dado cuenta han quedado tanto a la marca que intentan hacer como convergencia ya no es convergencia la después PDCAT y FFJU vamos a llamarlo Trescat para que la gente se olvide de lo que hemos hecho y además cosita de este tipo porque se han dado cuenta realmente ellos mismos se dieron cuenta un tal Salvador Alcius bueno en Barcelona pero aquí fue muy importante fue uno de los presentadores de este día de TV3 durante muchos años una persona que ha sido en el colegio de periodistas este hombre hace un par año les dijo nos hemos cargado a TV3 lo dijo él que es un tío de TV3 republicana porque queríamos tener una herramienta para convencer a gente y solamente la vemos nosotros insisto ya dentro de ese paratismo se están haciendo esta reflexión sobre sus medios que ellos dominan a una parte de Lucia lo que pasa es que aún no se han atrevido a hacer lo que tienen que hacer que es abrirlo de verdad y que estos señores en vez de ser insultados tengan como pues con sus 11 diputados con sus 6 diputados con sus 3 diputados o con lo que sea tengan una cuota real pero no por cuota de tiempo sino que realmente que puedan acceder proponer contenidos y que no toda la línea sea uniforme y eso ya se está manejando ya hay gente que lo empezaba a plantear diciendo oiga si no conseguimos que TV3 sea de todos aunque sea controlándola a nosotros pero que al menos haremos un poco la mano TV3 se va a morir y ya veo muy difícil que TV3 pueda reconvertirse porque los 3.000 tíos que tienen trabajando los 3.000 tíos que tienen trabajando son de carga o de ellos prácticamente o de la Q con lo cual yo no creo aunque ellos ganaran tendrían que echar a todos los trabajadores porque tienes ahí dentro ya no te voy a decir un comando integrista es que todo es un comando integrista en cuanto la otra herramienta que tenías de esperanza que es la televisión española ¿cómo explicártelo? La televisión española en Cataluña no solamente te replica el modelo de TV3 en cuanto a los informativos las escritas de los informativos son muy parecidas a ver aquí hay un señor que se llama Mark Giraud que yo creo que os ha insultado a todos en diferentes contextos a todo un partido que se llama Mark Giraud se ha rido de ellos diciendo no sé ni lo que es este señor primero tiene el programa nocturno divertido Late Night se lo han dado a él y le han premiado digamos que ya no solamente antes lo hacían en Cataluña y lo veía pues cierta gente lo van a dar en el canal interactivo para toda España Oscar Andreo otro señor que es uno de los humanistas de RACU famosísimos también ya tiene un programa es que tú empiezas a ver la mayoría de gente en la editorial de informativos de Televisión Española hasta hace unos meses que era una entrevista y era separatista declarado entonces claro y ojo y esto no es cosa por vosotros porque vosotros no lo habéis visto diferente pero en la época ya Rajoy Televisión Española también tenía unas cuantas cositas ¿sabes? ¿qué te quiero decir? aquí nunca se ha quedado a mostrar ni socialista ni partido popular ahora creo que sí que hay diferente porque ahora hay gente que esta cosa la ve claro se crean los errores del año pasado cuando hablamos con gente de PP o con gente de Vox lo tienen muy claro y dicen que siempre lo ha dicho pero como no estábais digamos en los tratamientos no estábais en el control no han podido cambiarlo lo que se hizo en el 2000 hasta el 2000 en Televisión Española fue tirar el dinero no se consiguió hacer una programación diferente alternativa a TV3 y cuando ha llegado a los socialistas lo han hecho peor por suerte yo tengo constancia de que ahora se quiere intentar cambiar si se consigue una mayoría alternativa pero hasta ahora ha sido lo mismo ha sido casi peor el remedio que la enfermedad porque no solamente no hay alternativa a TV3 sino que encima la que puede ser una alternativa es casi lo peor por lo cual la que me han quemado todo es TV3 ¿puedes recibir algo? muchas gracias por estar en la burbuja no, 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 no no, no, no no, no ¿tú crees que te vas a llorar? no, no ¿de qué? ahora toca a mí ah, vale, vale sin pensar de la dura hombre, a ver que tú interrogas y tú no contestas claro soy el aquí quien hace las preguntas como te lo puse bueno señor José Cárdenas autor de Un bajándote a la luna no por qué te haré un par para que podáis preguntar vosotros el prólogo por cierto es de Serpa que es el cantante Barón Rojo no sé si a ustedes les gusta el heavy rock pero fue un auténtico vamos emblema del rock español y que es un tipo que bueno que eso llevó nuestra lengua a sitios del rock donde nadie la había llevado porque era el idioma inglés el que se había impuesto y es un tipo que ahora está dando la batalla que defiende postulados patriotas y que es un tipo que se prestó y me hizo mucha ilusión que un letrista como él pues se dignace de hacerme el prólogo pues ya que la voz de Serpa una persona que ha sido leyenda del rock español y que ha sido masacrada por esa postura que tú has dicho por no callarse ¿por qué no solamente pasa en Cataluña esto de que a la gente que habla de la nación sin más se le machaca sino que también en el resto de España muchas veces este hecho de forma parte de la cultura entonces desde el punto de vista de Podemos o del PSOE más juntada hace que tengas que pagar un precio bueno yo creo que la culpa la culpa no es del chachachá que cantaba aquel sino es nuestra la culpa muchas veces es nuestra creo que durante muchos años hemos estado muy acomplejados creo que durante muchos años ellos han sido como antes explicaba los que han impuesto el relato mientras nosotros nos dedicamos a pedir perdón y pedir perdón constantemente por ser lo que somos por simplemente existir por creer principios tan masacrables como la familia como la vida como España como la fraternidad como una economía libre la propiedad pues simplemente por defender eso hemos tenido que estar pidiendo perdón toda la vida pedir perdón a unos señores que es verdad que lo han tenido muy claro que han tenido muy claro que tenían que ir hasta las últimas consecuencias aunque su idea fuera una parida absolutamente porque todo lo que hemos vivido esta legislatura del poderío de la diarrea legislativa que decía Ángela Rodríguez Pam que iba a suponer toda esta legislatura pues lo han llevado hasta las últimas consecuencias lo que soñaba Irene Montero en la taberna o en la cantina de la universidad lo ha llevado al BOE o sea ha tenido la capacidad de ponerse ella y sus ovarios y decir voy a hacer que haya una ley que suelte a violadores y que beneficie a violadores y la voy a sacar adelante voy a hacer una ley en la que te autopercibas lo que te dé la gana y la voy a sacar adelante voy a sacar una ley del aborto en la que niñas de 15 años pueden hacer lo que les dé la gana sin contar con los padres y lo voy a hacer y lo voy a llevar a cabo por lo tanto creo que la determinación que han tenido los que están enfrente pues en ningún caso se ha tenido en este lado durante muchos años se ha coqueteado se ha creído que te pasa hay muchos periodistas compañeros que no son ultraizquierdistas no son trosquistas no son marxistas no, simplemente les encanta que Rufián se pare y les diga me gusta mucho la pregunta que me ha hecho es muy interesante y ya con eso pues un ataque de preapismo de verdad que les produce un orgasmo que no se lo pueden ni imaginar solo con ese simple hecho ya no te digo que un día pues Rufián se sepa tu nombre o que Miriam Nogueras te invita a cenar o que yo que sé pues todo lo que es ¿no? los de la CUP te digan que eres muy guay si te hacen eso ya entonces ya te conviertes en uno más por lo tanto ante esos complejos y no decir oiga que yo no he venido aquí a comparar con usted que yo he venido a fiscalizarle que yo he venido a preguntarle que yo he venido a ver que está haciendo usted legislando y manejando el gobierno porque esto también es una autocrítica o sea ¿qué pasa? los separatistas con siete escaños consiguen lo que se propone la amnistía la autodeterminación y los patriotas que un grupo tiene treinta y tres escaños el Partido Popular tiene ciento treinta y siete ¿qué se consigue con eso? ¿estar a verlas venir? ¿estar a seguir el seguimiento de la izquierda? ¿a ver qué dice la izquierda? ¿me lo leo? y entonces luego defiendo el mismo postulado yo creo que tenemos una fuerza oye que hay once millones de españoles que todavía a pesar de toda la maquinaria que durante muchos años recuerden los años de televisión española donde marcaba un gol butragueño y se ponía a vota peso en la televisión o donde viva el IVA salía Concha Velasco en el año ochenta y seis y decía viva el IVA y entonces a los españoles se les introdujo el IVA y todos tragaron absolutamente el movimiento del partido único lo que antes era el movimiento ahora se ha convertido en el partido socialista y es el gran pensamiento de todo el mundo entonces como como la derecha o como el patriotismo se ha ha estado durante años diciendo bueno pero no me insultes por favor pidiendo permiso para todo y estando de rodillas ante la realidad que impunía la izquierda pues claro pues nos han comido la tostada y ahora mismo pues eso simplemente decir viva España o pues demora prisión o que no nos engañan Cataluña es España ya te convierte pues eso en su gran mantra que es el de fascista que yo ya me lo pongo como medalla o sea a mí me si no me llaman fascista un día no estoy feliz y muy brevemente supongo que habéis leído no sé si sabéis Javier Cercas publicó ayer un artículo en El País que no sabemos de forma irónica o de forma real venía a decir que confiaba que Pedro Sánchez no iba a pactar la amnistía yo tengo la última frase un gran comentario solamente pido no puedo creer que el presidente les haga caso nos dará la razón a sus votantes se la quitará a sus adversarios mejor dicho aprovechará esta oportunidad de hoy para darles una buena elección les demostrará que para él como para cualquier político de verdad es más importante el futuro de la democracia que el presidente del poder no des aprovechará la ocasión por lo tanto no faltará la amnistía ¿tú te lo crees? yo creo que Sánchez ahora está ante un escenario en el que él se ve reforzado a pesar de haber perdido las elecciones y uno es en los dos más o menos queda bien para su gente porque el votante socialista le vendes cualquier cosa que te la compras eso es una cosa no tiene cero autocrítica ahora sale Felipe González sale Nicolás el redondo que le han echado sale Tomás Gómez ninguno rompe el carnet del partido socialista o sea todos siguen diciendo que votan al partido socialista pero ahora le critican pero el votante socialista se come toda la mercancía que le venda Sánchez entonces Sánchez está ante dos opciones una venderse como el salvador de la patria y vendernos que él es una especie de generalísimo que ha venido a salvarnos a todo y ha venido a salvar a la nación española de lo que puede hacer Puigdemont entonces saldrá en un comunicado muy campanudo y diga no he querido poner la gobernabilidad de España en manos de Puigdemont y todo el mundo ¡eh presidente! ¡qué bien! o la segunda opción que también le saldrá bien a él por el diálogo por la apuesta por la concordia por la apuesta por la reconciliación creo que la ley de amnistía tiene un encaje constitucional que nos engloba a todos y a todas y a tomar por culo y lo vamos a tener ahí y lo vamos a tener que tragar por lo tanto está ante dos escenarios que cualquiera de los dos puede salir victorioso así que cualquiera de las dos cartas una de las cartas le ayuda de cara a una repetición electoral de cara a una repetición electoral pues se tirará toda la campaña diciendo que él salvó a España y que Puigdemont es muy malo aunque luego acabe pactando con él como ha hecho con Bildu como ha hecho con Pablo Iglesias como ha hecho con Rufián ¿no? y el otro escenario pues le da dos, tres años más en la Moncloa que eso es para lo que él vive o sea, él por diez minutos más en la Moncloa vende hasta pues eso hasta su propia vida hasta la propia vida de su madre si hace falta porque él es así una persona sin escrúpulos es lo más peligrosa que hay porque realmente está preparado para cualquier escenario antes alguna persona te había preguntado y le has prometido si un breve ¿estáis de acuerdo en un breve turno de preguntas? a favor de preguntas pues a ver la pregunta encajaba mejor en ese momento ahora encaja también que hablaste de los genitales masculinos y de problemas que eso suscitaba y te quería decir seguramente pensarías alguna vez declararte mujer ¿que si yo me he pensado declarar mujer? sí, claro aún teniendo genitales tú sabes que esto bueno interesante sí, sí si me he planteado sentirme mujer no la verdad que no lo digo con rotundidad por el hecho de que joder estoy orgulloso de ser de ser hombre que sé que autopercibiendo de mujer tengo una serie de ayudas no sólo a nivel legal y judicial que hoy en día creo que me ampararían me defenderían delante de un tribunal me darían ciertas cuotas me darían ciertas ayudas sí, sí que es verdad pero defiendo la verdad biológica o sea defiendo que entiendo entiendo que hay panoramas absolutos o sea no se puede imaginar la abertura de mente que puedo llegar a tener y pensar que hay personas que pueden tener una disforia de género y problemas en cuanto a pues eso en hacer de una determinada manera ¿no? ahí eso siempre ha sido un porcentaje diminúsculo de la sociedad que ha habido que tratarlo y que creo que hay que tratarle y darles respuesta pero de ahí a lo que hemos pasado de ahí a la ley del péndulo a pasar de que cualquier bueno hoy ha salido la noticia ayer creo un chico que pegó no sólo a su expareja sino a su otra expareja ha dicho en la cárcel que quiere autopercibirse de mujer y por lo tanto que tienen que reconocerle todos sus derechos entonces volvemos a la vida de Brian aquello de yo me siento Loreta y entonces pues me tenéis que respetar y tenéis que decir que tengo matriz porque si no me estáis oprimiendo y esto es muy peligroso por lo tanto me gustan mucho las mujeres así que no no sería una de ellas no no me veo o sea no tengo esa no tengo no tengo la delicadeza no tengo ciertos aspectos que sí que creo que tienen muchas mujeres que son maravillosas y que yo no no tengo yo soy más burro que un arao y y de verdad que no no me sentiría mujer o sea no te ves lesbiano nunca no 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 la verdad que no adelante yo me gustaría romper una lanza en la línea se le oye bien atrás o le damos un micrófono o grita un poco grita grita para la cámara bueno no a ver la verdad es que habéis tocado tantos palos que tendría un eterno cuestionario vale lo que acabas de comentar yo me gustaría romper una lanza a ver toda esta locura toda esta guerra enfebrecida de superioridad moral de poner el consentimiento en el centro pero el consentimiento es revisable con lo cual le crea mucha inseguridad jurídica y política al varón pero también a la hembra normal a ver yo quiero reivindicar yo me percibo mujer pero mujer normal y como mujer si te pones enfrente de esta jauría el género no te va a salvar porque ya te digo por ejemplo yo me he enfrentado a discriminaciones a violencia o sea a mí digamos no me ha acusado de momento de momento de abusar sexualmente de nadie aunque creo que todo llegará pero quiero decir que las mujeres digamos que no nos han comido el coco con toda esta locura también digamos nos sentimos victimizadas nos sentimos acosadas y sufrimos violencia de otro tipo violencia de otro tipo si nos oponemos a ese mantra yo por ejemplo pues puedo citar dos mujeres con las que no estoy de acuerdo en todo dos feministas digamos que a mí me han hecho unas broncas brutales del pasado Lidia Falcón por ejemplo que me llevaba a comer solo por regañarme insaciablemente por defender la gestación subrogada o la legalización de la prostitución o Lucía Echevarría bueno a las dos se les ha aplicado la cultura de la cancelación por oponerse a Montero a las leyes Monteros etcétera entonces que hay que decir que todo esto está más vinculado a lo que parece es como lo que hablabas ahora de la amnistía y de Santi entonces mientras no combatamos la superioridad moral de Estadicia no hay nada que hacer entonces yo os quería preguntar un poco a todos a mí me desanima mucho que tengo la sensación de que todos los partidos que se supone bueno aquí se ha mencionado al PSG pero también se podría hablar de ciertas cepas del PP no de todas parece que cuando están a punto de llegar a meta en vez de acabar de correr la carrera es aquello como de coger un atajo o sea justo cuando podrías cambiar el marco digamos lo compras no sé entonces yo os pregunto cómo salimos de esa porque por ejemplo a veces yo tengo la impresión de que lo que tienes en Villa de Sánchez porque él puede pactar con Puigdemont y él no bueno es que sinceramente el camino correcto es apoyaros a la gente que hay es la cara a fin de cuentas pues cuando Lucía Echevarría por ejemplo que ahora mismo estás que una persona que estaba digamos en el mainstream y ahora está en una emisora importante como es el radio y el programa de Luis del Pino pero el presidente ha llegado allí precisamente porque la han cancelado de todos los otros sitios y al final el programa de Luis es un poco un oasis para mucha gente que nos estamos cancelando a otros sitios yo estoy en su casa en la casa de Lucía he hecho una entrevista y fue un placer por eso mismo que hay que apoyar a la gente gente como Lucía gente como tú gente como Lidia que le dais la cara porque al fin de cuentas yo si me pongo a hablar de feminismo digamos me van rápidamente a estigmatizar para que me den decir tú que no sabes si tienes pene tú que no tienes ni puta idea de lo que es ser mujer y lo que sentimos entonces nos hemos quedado otra que a los que no saben tener pene no significa nada pero te lo digo que es lo que ellos usan pero como argumento pero apoyándolas a ellas ese falso argumento que usan o sea yo no me siento apoyada por esta gente en absoluto ni con LTVT pero como mujer me siento amenazada yo te digo que tenéis que apoyaros a vosotros porque me pongo tres ejemplos de los tres partidos que están aquí tanto Inés como Begoña y tú misma Ana habéis recibido ataques absolutos si habéis ido a cualquier manifestación Cayetan Álvarez de Toledo algo impresionante y Rocío Demer de Vox cuando en una ocasión le pegaron una pedrada saliéndole sangre y el chenique diciendo que era Ketsu que se lo habían inventado absolutamente por eso mismo que hay que apoyarla que si eres mujer pero no eres de su cuerda por eso mismo tenemos que yo creo que aparte de lo que podamos hacer yo por ejemplo que tiene que atrasar todo lo que puedo y simplemente de los otros temas pero aparte de las tenemos que apoyar ellas en su lucha porque al fin de cuentas yo creo que es más eficaz para compartirlas a ellas porque es cierto que hay ciertas mujeres que al final parece que siempre que van a tener el sol solito y bueno pero tú no has vivido lo que yo he vivido pues que alguien que es de su género que les diga que les diga lo que se están equivocando yo creo que es muy importante por eso ya aprecen mucho esos testimonios porque al fin de cuentas es como lo que estamos viendo con la locura del fútbol femenino que tú has comentado antes alguien del fútbol femenino tendrá que decir oye no nos estamos pasando de la raya claro bien ¿algunas preguntas más? perdón adelante sí a ver este libro este libro de poesía a la Madrid a la Madrid bueno bueno el fútbol ya lo sabe el fútbol por dios lleva del getafe del getafe sí porque tengo un equipito también lleva la pulserita claro a ver que has hecho un libro de poesías pero el título se le antoja un título de máxima y ferviente actualidad política porque yo me imagino una conversación hipotética se ha hecho por medio de intermediarios entre Pedro Sánchez y Puzdemont Puzdemont bueno si quieres mis votos quiero que el catalán se pueda utilizar el congreso concedido bueno pues que claro también quiero la amnistía bueno amnistía no le llamaremos pero le llamaremos ley de de perdón político o de suavidad jurídica el insucio concedido bueno es que ahora quiero el referéndum bueno le llamaremos consulta participativa sin vinculación jurídica no no quiero que sea referéndum bueno pues que será referéndum ya lo haremos no haremos una comisión de un MSD o de bueno lo quiero con fecha ya me gustaría y bueno entonces le dicen oye es que ni aun bajándote a la luna me darán los votos es que es así es así digo que ya me gustaría negociar con mi ex la general que está negociando Sánchez y Puzdemont y luego el tema un tema Sergio desde la TV3 has mencionado episodios de Cayetana no sé si lo sabéis pero es que en TV3 no había lanzos amarillos ni fuera ni dentro no había ni uno pero cuando venían líderes constitucionales en una escalera de acceso al plato ponía los lazos y los líderes constitucionales que pasaron ahí hicieron caso a miso de los lazos pero Cayetana se puso a quitarlos pero había una cámara oculta que estaba pensando esto reconoció por el periodista de TV3 había una cámara oculta para filmarles esto viola todos los códigos éticos de la profesión porque el periodista lo que no puede hacer es generar la noticia es como ahora Sergio vas a la calle ves una abuela la empujas aquí en la calle o clarís la tope de un coche y cubres la noticia y tienes la exclusiva esto va contra cualquier ética periodística bueno ellos hicieron la trampa Cayetana Cayetana cayó en la trampa es que tenía que haber caído en la trampa yo hubiera hecho lo mismo quitó los lazos y la filmaron y luego una anécdota de una amiga mía trabajante de 3 con esto que decías de la manifestación de 8 de octubre esta manifestación evoca en cierta forma o en cierta forma no en forma directa real la del 8 de octubre del año 2017 pues se ha cogido esta fecha una amiga mía periodista de TV3 estaba en TV3 en su despacho con una televisión viendo esa manifestación y un jefe suele le pegó la bronca porque estaba mirando eso y luego ya soy periodista mi obligación está informada pues no eso es de fachas esto aquí no tienes que verlo esto es para que os pegáis un concepto de lo que es el periodismo de TV3 pero tú piensas que el tema de la entología no es el tema de crear género de noticias yo por ejemplo yo recuerdo la entrevista que hizo Vicente Sánchez a Inés Arribadas porque creo que fue la del 21 no me acuerdo creo que fue la del 21 hizo una serie de entrevistas a líderes claro las entrevistas de los seis separatistas eran más o menos entrevistas periodísticas la de Inés Arribadas fue un combate a hostias combate a hostias es que era un combate a hostias se tiró media entrevista hablando de TV3 o sea el director de TV3 a la líder de la oposición media entrevista no era hablar de la propuesta de Ciudadanos y fiscalizarla pero media entrevista hablando de TV3 y por qué había había osado ella y Jordi Cañas y otros diputados de Ciudadanos al que se había metido con TV3 media entrevista es que esto lo saqué en un creófono en el primer libro 50 años que no sé si era de hora y 20 minutos de entrevista el 40% era una perdón la expresión una paja de Fissel Sánchez para reprocharle a la lideresa de Ciudadanos que por qué habla de TV3 eso no saltarse el código eso ya es lo siguiente o sea el código odontológico se salta en TV3 cada día como 17 veces hay una línea del libro de estilo que dice que un periodista de TV3 en redes sociales ha de mantener cierta neutralidad yo creo que cada día hay 8 o 10 periodistas de TV3 hablando de temas que no deberían tocarlos y ahora lo de los famosos chavibals que eso ya podía ser una antipropedia por lo tanto lo que tú dices tiene razón pero es que es lo de menos es que es esa y otras 350 más y tú habrás sucedido una cuanta a mí me gustaría hacer una acotación sobre eso que lo pensaba antes cuando decías a ver eso es verdad pero todo eso curiosamente le están poniendo como una capita de anestesia desde que están los socialistas en la Fonset porque a lo que están jugando evidentemente y TV3 ya no tiene ninguna utilidad política porque solo se ve para convencer a los convencidos ahora TV3 vale por lo que contrata porque es un convenero de separatistas de productores separatistas de comunicadores separatistas o sea es el sitio que da de comer a toda esta gente y a todas las terminales de esta gente entonces por ejemplo el Partido Socialista está embarcado una presunta despolitización de TV3 o sea más euforia y menos Polonia más crimes y menos tal pero que en realidad no es verdad porque ya les he pillado en varios anuncios de manipulaciones graves vamos digamos ya de sesgo prosocialista incluso en la información o sea de ocultar cosas o de mentir directamente que no antes se lo piden en criminalizar lo que hacemos los demás partidos que tenemos la mala suerte de no ser ni indepes ni socialistas en estos momentos y esto es más grave porque esto no es tan evidente no es tan visible es más sinuoso y más civilino y habría que por el lado follow the money que TV3 ahora es más una máquina de evasión de capitales de dinero público hacia hacia los los indepes privados y por otro lado la entrada del partido socialista en esto está teniendo un efecto siniestro porque digamos más en la línea de replicar el modelo por un lado respetar esas cosas con ustedes no necesitan dinero porque ya lo tienen pero luego asegurarse de si había alguna esperanza porque en el fondo una televisión indepe a los a los que nos considera fachas nos ha dado siempre una cierta visibilidad esto que estás describiendo una entrevista de Sánchez a remadas dándole o sea puede ser agresivo puede ser ofensivo pero lo peor es que te invisibilicen que es lo que hacen ahora o sea que no Sánchez no existe el PP no existe el PP de Cataluña Vox evidentemente solo existe para colgarlo del campanario por tal etc y eso se está haciendo con la colaboración activa del partido socialista bueno esta misma está aportada por ejemplo es el famoso caso del GAC de la Virgen del Rocío señor señor que ha facturado 5 millones para este año factura 5,4 millón 5,4 millón 5,4 millón 5,2 millón pues esto se produjo un mes después del famoso GAC del programa Zona Franca en el cual un humorista hizo vinculó una esvástica al PSC a ese señor se lo cargaron se lo cargaron a la semana a ese señor al presentador y a mi medio equipo de guion este señor que hace este CAP que es ofensivo para Andalucía de hecho hasta el gobierno de Andalucía lo han robado por 5 kilos lo que tú dices es un comedero y punto aquí los socialistas sé que es cierto cuando te metes conmigo entonces hago servir y yo estoy dentro porque ahora vosotros lo sabéis obviamente pero de los 7 cargos que los 7 miembros del consejo de administración de TV3 bueno lo que es la corporación que es que gestiona son dos socialistas no son 6 son dos socialistas dos de Junts y dos de Esquerra pero claro los dos socialistas están ahí y hacen valer su cuota decías Sergio que diferencia hay entre estos y nosotros este hombre gana 5,2 millones y yo tengo que escribir pues sí a pasar ya de la radio no no pero que esto es relevante porque como tú bien decías y tú bien decías sin como dices siempre las cuatro pies de que ahí están entre y tal la prestigio poder presupuesto y si que le falta alguna si esto no será la batalla cultural ni la mediática es que mira este es el título TV3 como sustento a las productoras amigas es que ahora mismo es esto básicamente hay una media de una docena de productoras que hacen negocios millonarios y que bueno luego descubres de hecho recuerden que hay un escándalo todavía en juicio que por parte de las finanzas de convergencia venía a partir de la productora amiga es que claro ahora están chupados los chupando están vendiendo productos audiovisuales a los que se está grabando esto a los lo más cedoso es que es republicana bueno el señor Rouras legalmente supongo porque legalmente es porque firma el contrato está haciendo programa por 5 millones y pico Rouras en la gestión el canal de youtube la corporación le alquilaron o sea le han alquilado corresponsalías o sea Rouras ha llevado la corresponsalía de Washington el plató donde se robó el debate electoral de las municipales se lo alquilaron a Rouras se les acaba el papel higiénico se lo alquilan o sea que tú ya que oye poesía sin libros exacto esa es la convulsión volviendo a la poesía tú has empezado diciendo que el mundo lo mueven los poetas y no los economistas haciendo un símil ¿no crees que el mundo lo mueven más bien los patriotas que no los juristas? es decir siempre hablamos de constitucionalismo de constitucionalistas ¿crees que no es más conmovedor hablar de patriotas? porque porque es verdad que a veces como que nos da parece que apuro el hablar de nación de padria y parece que lo que tenemos que defender aquí es un texto legal un conjunto de leyes al que se ha demostrado también por cierto que le cabe todo porque el hecho de que le quepa o no la amnistía no dependerá más que de Sánchez y por tanto eso sitúa también a la constitución como parte del problema ¿no crees que deberíamos abrirse el debate sobre la constitución en sí y sobre el término constitucionalistas? absolutamente decía Agustín de Foxa que es otro gran poeta al que admiro mucho que aquel que se emociona por la constitución o que sale a dar la vida por la constitución es tanto como dar la vida por el sistema métrico decimal es que es una cosa que realmente me sorprende mucho yo no puedo reivindicar porque la ley de propiedad horizontal dice pero oja ¿de usted quién está hablando? y es que ellos los separatistas los separatistas les importa un rábaro la constitución o sea se la saltan cada vez que alguien le saca la constitución a gala o se la saca delante de sus narices ellos se la pasan por el forro es verdad que durante unos años Pablo Iglesias salía todo el rato por la constitución Maduro Chávez tenían esa coletilla de siempre sacar la constitución para hacerse valer el propio Hitler no tuvo que cambiar ni un punto de la constitución para hacer su cambio de transición al tercer Reich fue de la ley a la ley absolutamente y no tuvo que cambiar nada por lo tanto yo creo como muy bien has reflexionado que es la hora de los patriotas yo creo les voy a contar una exclusiva España no surgió el 6 de diciembre de 1978 España era previa al 6 de diciembre de 1978 España es una esencia España es una unidad de destino en lo universal España es algo más que las cuatro leyes o los cuatro no sé reglamentos que nos podemos imaginar España no es un estatuto de autonomía es más las autonomías yo creo que han incurrido a la desigualdad entre los españoles y en el odio hacia los españoles creo realmente que España podemos discutir cuál es el origen de España pero por lo menos como unidad territorial desde 1517 y como unidad como de alguna manera territorio que tenía una visión común que tenía una empresa a llevar a cabo tanto de idioma como de religión desde los visigodos perfectamente podemos hablar de una estructura de España y de una España que ha sido capaz pues eso de reconquistar lo que habíamos perdido de echar a cualquier invasor y de que hoy todavía le podamos llamar a España a pesar de lo que estamos viviendo por lo tanto yo reivindico frente a esa idea globalista que intenta vendernos pues eso que yo que sé que está mejor le criticaron mucho a un político a decir que prefiere yo que sé Casa Paco a un McDonald's o que prefiere yo que sé que el comercio local a todas estas grandes tiendas he estado en Barcelona ahora un ratito esperando a la serie y tal y porque me han dicho que es Barcelona si me dicen que es Kabul pues perfectamente podría considerar que es Kabul hay un problema migratorio absoluto que estamos viviendo y que están intentando diluir absolutamente nuestra nuestra pertenencia antes hablaba que nos están intentando diluir hombres y mujeres nuestras relaciones entre hombres y mujeres también nuestro sentimiento de pertenencia es decir oiga que yo soy español y estoy orgulloso porque tengo muchísimas razones tengo un libro que se escribió hace muy poquito 1785 razones para que un español esté más orgulloso que un noruego 1785 es el año en el que Carlos III nos trae la bandera la famosa roja igualdad pues creo que realmente tenemos que estar orgullosos que el patriotismo no hay que entenderlo cuidado con el paletismo que el paletismo tiene dos vertientes la una es la de todo lo de fuera es malo y hay que echar todo lo de fuera y la otra que es todo lo de fuera es bueno y hay que aceptarlo tanto paleto es uno como es el otro por lo tanto creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo nuestro creo que tenemos que defenderlo y tener muy claro que por encima de constituciones por encima de estatutos por encima de legalidades y de reglamentos está España y eso es lo que nos tiene que llevar salió una encuesta del CIS que solo el 11% estaría dispuesto a dar la vida aquí me tienen o sea yo por España de verdad me emociono absolutamente no he nacido en una familia que se me ha inculcado el sentimiento español sino todo lo contrario pero así yo veo esta bandera y que quieren que les diga me emociono absolutamente porque creo que es la bandera que nos hace grandes la bandera que nos hace entendernos la bandera que me ha hecho entenderme con mi exnovia y escribir este este poemario de disfrutar con mis amigos de poder relacionarme con personas al otro lado del charco que eso es absolutamente impresionante y yo creo que esa hispanidad hay que reivindicarla y hay que defenderla hasta sus últimas consecuencias perfecto sugiero una cosa si os parece como ya llevamos una hora y media larga aquí corremos una última pregunta una última pregunta esperemos que sea breve y ya después ellos si quieren firmar algún libro porque se nos echa tiempo encima ¿de acuerdo? si un par de consideraciones empezaré por el tema poético que puede ser como un refugio para desengrasar la situación actual desengrasar hace falta pero habría que convenir que el mal de amor es por reconquistar la mujer que se rechaza el método del pico no es lo más adecuado o lo más eficaz no lo he llevado a cabo o sea que no 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 y si me preguntan por rubiales yo creo que no era no era la cuestión de reconquistarla yo creo que era la emoción del momento pero estoy de acuerdo con usted que el pico no ayuda en esa situación no funciona y por otra parte de política general constatar que España o no tiene mecanismo para defenderse de sus enemigos internos o no lo utiliza perdón y por otra parte el gran responsable de la situación actual es el Estado central que se pone de perfil cuando tiene que cumplir con su obligación de defender España y a los españoles se pone de perfil cuando tiene que defender su privilegio es beligerante actualmente desde el minuto uno de la transición se puso a servicio de los enemigos de España ese es el problema es el responsable de la situación actual estoy de acuerdo creo que el llamado régimen del 78 decía que el que España dura 40 años y que otra vez se ha hablado de dos generaciones de 15 años que dura un periodo pero España parece que dura 40 y creo que le hemos sacado tanto jugo nos hemos aprovechado tanto hemos exagerado tanto el régimen del 78 lo hemos estirado tanto que ya no que se ha roto que ya se ha roto absolutamente que ya nadie está ya a nadie le emociona ni le lleva a luchar el régimen del 78 porque el régimen del 78 es verdad que se nos habla de una concordia se nos habla de esos españoles que se abrazaron pero hay que recordar que en ese contexto se produjo una ley de amnistía que soltó a auténticos asesinos a la calle que llevaron a cabo las peores matanzas de los años 80 que ustedes han conocido que yo no he conocido pero que se me remueve el alma solo de recordarlas produjo ese privilegio de los partidos más que de los españoles esa partidocracia que se formó en ese año 78 y de esto hablaron Fernández de la Mora lean ustedes los errores del cambio y se dan cuenta que ya hablaba de ello Gil Robles también criticó que el estado de las autonomías y lo que se había propuesto en esa constitución y en el régimen del 78 podía tener sus abusos y sus peligros el gran trevijano pueden ustedes escucharle y leer sus críticas hablando de lo que iba a producir lo que se iba a germinar y la verdad que lo han clavado o se han quedado cortos incluso por lo tanto creo realmente que estamos ante el fin de un régimen pero tenemos que proponer algo bueno no el régimen que quieren o bien el bolivariano o bien el régimen separatista y rupturista que quieren otros sino un nuevo régimen un nuevo régimen de patriotismo como hablábamos antes un nuevo régimen en el que se sustente en la unidad de España pero también en el sistema del bienestar es decir que no nos olvidemos de él que sigamos creyendo en la sanidad pública que sigamos creyendo en la educación pública que sigamos creyendo en las presiones públicas que creamos en la natalidad hace poco entrevistaba a un experto en demografía Alejandro Macarrón que me hablaba que en Cárrega un pueblo que está en Lérida un separatista tiraba la bandera de España por el balcón bueno en ese pueblo ya nacen más extranjeros que españoles es decir de aquí a unos años él decía tengo una buena noticia y una mala para Oriol Junqueras o para Torra la buena es que Cataluña no va a ser española la mala es que no va a ser catalana que va a ser islámica por lo tanto creo que hay un problema de natalidad tremendo y este nuevo régimen que hay que proponer creo que tiene que dar una respuesta a eso tenemos que ponernos a tener hijos yo lo estoy deseando así que si hay alguna no veo a nadie posible pero estoy deseando ponerme a tener hijos y a contribuir a contribuir a que bueno pues a que tengamos una España mejor y una España con un régimen ya te digo sustentado en eso en la justicia sustentado en la fraternidad de todos los españoles y sustentado realmente en el respeto a los principios que ha hecho grande Europa que son los principios cristianos es el derecho romano y es la filosofía griega si nos salimos de ahí pues iremos hacia el precipicio y nos convertiremos en otra cosa en Eurasia nos convertiremos en una amalgama al servicio de los que nos quieran manejar muy bien